Aquí tenemos todo lo que me diga si es parte del ciclo. ¿Estamos listos? ¿Estamos ready? ¡Ah, no! ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué pasa, putrado? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo vas? La verdad es que todo el mundo... Tengo muchas ganas, pero al mismo tiempo... Es que... ¿Nervio? Nervio. ¿Pero a ti te pasa como a mí, que antes de la carrera tengo que ir a soltar un purito Rodríguez? Porque si no, la cosa no funciona. Sí, pero has echado dos ya, ¿eh? ¡Ay, qué parecido! Vamos, payajefes. Sí. ¡Qué grande! A ver si luego veis a la transmisión, ¿eh? Sí, está. Mira, mira que bien se nos ve aquí. Ahora no sales aún porque hay delay, ¿eh? No digas... ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, no! Aquí, al... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está viendo el directo! Claro, tú irás corriendo y viendo el directo por aquí, ¿no? Exactamente. Estoy con mi tele atajada. ¡Hey, vamos! ¡Venga, ya estamos! ¡Gracias! ¡Hala, mi calle! Vamos entrando por aquí. y es que si se me escapan, ya no los encuentro todo el rato. ¡Vamos para allá! ¡Venga Valentín, que empezar con el posti, tío! ¡Grande jefe! ¡Venga, vamos para allá! ¿Dónde está el jabalicho? ¿El jabalicho dónde está? ¡Venga, vamos para allá! ¡Y es que es Valencia! ¡Es que no he dicho Valencia! Señora Laurita, cuéntese mele. ¿Qué significa esto que llevas en la camisota? Que pone que stop, won't stop. Creo que es un poco la mentalidad de cuando haces una carrera o cualquier cosa en la vida, que te pones un reto, que te quieres hacer alguna cosa y cuando en cabeza de primera te dices para o no vas a poder o a esa no vas a llegar. Y tú dices no puedo parar porque me he preparado tanto, lo quiero tanto, que no voy a parar. Y el won't es el siguiente paso que dices no puedo y encima decido que no lo voy a hacer, o sea, que no voy a parar. En maratón que lleva a Barcelona ya fui a ir al maratón y decía no puedo parar porque ya llevo 30. Ya. Porque Alex y Valentí están por ahí también, lo están haciendo. Por lo tanto, decisión, no voy a parar. Puedes decir que eres una de las personas que compartió el primer maratón de Alex Rocker, que significa el primer maratón de una persona con un 76% de discapacidad física. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! A ver, vamos a ver qué decís por aquí por el chat. Decidme qué tal se ve, qué tal se oye, qué tal se escucha. Mira, aquí tenemos a Atno. ¡Atno! Aunque... Mira, mira, míralo. Espera, espera, que os voy a enseñar. Mirad cómo lleva el directo aquí. Por si en algún momento nos perdemos, el tío tiene el directo ahí enganchado. Dime, dime, dime. Aunque en redes sociales es Atno.9, el nombre es Atnam. ¿De dónde es el nombre? Chico, es de Siria. Gracias, jefe. Es un nombre árabe de Siria. Sí. Y significa, digamos, que no decidís rendirse perseguir tu sueño la más difícil que sea. ¡Hostia! Pues, con ese nombre ya ibas predestinado, ¿no? Sí. ¿Desde pequeño? Exactamente. La vida me enseñó siempre, ¿eh? Que puedes seguir lo que quieres y nada es imposible de esta vida. Y... Y aquí estamos, ¿no? Exactamente. Nunca he pensado hacer mi diamantel ni salir a correr otra vez de que me han disparado cuando era niño. Cuando tenías 14 años, ¿no? 14 años, exactamente. Y fue un tiro de guerra. Fue de fracoteador en mi país, de Siria. Y la guerra sigue hasta hoy. Sí, sí. Y aquel día no lo olvido en toda mi vida y decíamos tres años de Subwits acepté como soy de una persona en silla de rueda y tengo que seguir la vida así. Si no, el mundo no va a parar para ti al final. Tú, Lucy, paras afectas a ti, a tu familia, a tus amigos. Pero al final, si quieres vivir, tiene que sacarla todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como haya alguien en el chat, que tenga excusas encima, me cago en sus... ¡Epa! ¡Vamos jefe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa! Gracias por lo que haces hoy. Muchas gracias a ti, hombre. Pero sácame guapo, ¿eh? Sácame fino, ¿eh? Bueno, es el pelazo. ¡Vamos jefe! ¡Grande! ¡Vamos para allá! ¡Epa! ¡Sos mis jefes! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¿Qué pasa? Ventil, lo que te admiramos, tío. Muchas gracias, jefe. ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Un saludo! ¡Dale duro, jefe! ¡Vamos, para allí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Soy fan número uno tuyo. ¿Qué pasa, jefe? ¡Hostia, qué colleja! ¡Me ha pegado! Soy fan número uno. ¡Hostia, qué colleja! ¡No! ¡Para, eh! ¡Para, eh! Además, como con la mano me llega a la colleja fácil... Exacto. Bueno, ¿qué tal, maestro? Muy bien. Voy a hacer mi primer half-aeroma gracias a ti. ¿Dónde, dónde? En Burriana. ¡Hostia! ¿Y cuándo? En junio. ¡Venga! A ver si te animas. A disfrutarlo, jefe. ¡Venga, tío! ¡Encantado, eh! ¡Vamos para allá! ¡Un placer! ¡Venga! Y para ya de tomar yofros que si crecen más ya no caen tras en el ascensor, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, jabalí, Laura y Mimi, y Adno, dale duro. Adno, ¿qué pasa? ¿Cómo vas, tío? Me cajo en 10 mil, me llevas menta. Mi tío, estás cego, ¿eh? Dame un yocro pa' acá, hombre. Dame un yocro. Coño, que hay que recuperar. Brindo. Porque yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y de vez en cuando en Valencia con Youpro, un poco corredor. ¡Voy, voy, ya vengo, ya vengo, espérate! Míralo, cómo sigue Adno dándole duro. Va que vamos a por el 11, ya, chata. Estoy a esto ya más de la mitad, ¿eh? Jabalí, jabalí, jabalí. Vamos pa' allá. Bien, hombre, bien, bien, bien. ¿Cómo vais por aquí, bien o qué? ¿Alguien quiere el dorsal de recuerdo o crees? ¡Venga, va! Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, vamos! ¡Te conozco! ¡Marcus! 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 ¡Grande, grande! ¡Mira, mira! ¡Más animación por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kilómetro 14, loco! Mira, ahí tenemos el 14 ya. Pensaba que estábamos llegando al 12. No, no. ¡Kilómetro 14 ya! ¡Mira! A ver qué tenemos aquí. Llegar a este kilómetro es satisfacción. Llegar a meta será un orgullo. Haz que cada entreno haya valido la pena. No limits, team. ¡Sonríe! ¡Vamos! ¡Vamos, jefa! ¿Qué? ¿Un gel por aquí o qué? ¡Bien, vale! ¡Venga! Pero quiero el gel no la más, hombre! ¡Venga! ¡Sí, hombre! Tranqui, tranqui. No nos viene de un minuto ahora. ¡Grande! ¡Gracias! ¡Ese jabalí! ¡Vamos! ¡Qué grande eres, tío! ¡Qué grande! ¡Grande, jefe! ¡Qué grande! ¡Grande, grande! ¡Esto para ti es un paseo, eh! ¡Bueno, hombre! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Vira, mira! ¡Y ahí va! ¡Ole! 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 ¡Ole, las castañuelas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, jefa? Muy bien. ¿Cómo lo llevamos? Lo vamos llevando. Tengo 55. Muy bien. ¿Y cuándo empezaste a correr? Uy, hace seis años, nada más. ¡Hostia! ¡Muy bien! De poquito. Muy bien, muy bien. Pero bueno, me he emocionado. ¿Por qué empezaste? ¿Por qué empezaste? Empecé porque lo necesitaba mentalmente. Claro. Y luego ya fui cogiendo el vestillo. Muy bien. Y bueno, me viene muy bien. ¡Vamos a la hora de ir 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 a la hora eso es voluntario buenos hombre jefe qué pasa maestro estoy dando la segunda vuelta grande jefe así muy bien y tú qué haces el corredor que le has animado grande jefe como te llamas mario venga mario vamos allá dale duro hasta luego jefe hasta luego y vamos a llegar con mi buen amigo como es de nombre grande toni vamos toni nuestro argentino francés claro que sí congratulations you've gone you have seen venga grande jefe grande jefe grande jefe vamos 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 mira los como ha ido esto como lo has vivido ha gustado mucho la ciudad la gente la experiencia y la verdad no quería ser un marato pero hoy es un marato ¡Suscríbete al canal!